¡Muy buenas! y bienvenidos. Hoy os traigo un vídeo interesante porque es una review pero es más que nada para contaros mi opinión porque es una máquina que llevo probando unos cuantos meses que me ha sorprendido muchísimo y que va a sentar un precedente o un dilema en cuanto a si merece la pena en marcas oficiales gastarnos el dinero que nos piden o hay marcas menos conocidas que dan el mismo rendimiento y calidad sin necesidad de pagar tanto por la marca. Así que no me enrollo más y hoy vamos a hablar de Lambition. Vamos a por ello. Bueno lo primero que he de decir de esta máquina es que es una máquina súper barata que ni siquiera se vende en los conductos oficiales que se vende por aliexpress es una máquina estilo pen wireless con una batería que a mí me ha dejado flipado lo primero que decir de esta máquina es que no la conocía que realmente la conocí gracias a mi amigo para patatu que como yo es un cacharrito si siempre también está investigando un poco las máquinas lo que sale nuevo lo que los nuevos sistemas y me comentó y me dijo oye he probado esta máquina y la verdad que está muy bien tanto el material que utiliza como el rendimiento me ha servido mucho pruébala y yo estaba un poco escéptico la verdad pero dije bueno pues por qué no vamos a probarla porque también como es muy baratita y demás pues en un momento dado la puedo comprar probar y si no me gusta pues me puedo deshacer de ella y tampoco me supone una inversión muy grande antes de probarla siquiera mi compañera verónica lidl pues ya había hablado con parapa ya había probado la máquina y se había comprado dos se había comprado dos para tener siempre una de repuesto y como ella viaja mucho pues le interesaba pasarse al wireless y no ir siempre tan cargada con el equipo entonces hablé con ella y me prestó ambas máquinas una era con motor japonés y otra con motor alemán bueno lo primero que decir es que tanto el motor japonés como el motor alemán no hay ninguna diferencia no he notado absolutamente ninguna diferencia de rendimiento de voltaje ni de nada prácticamente son la misma máquina si es verdad que es un material muy robusto se nota que es de buena calidad sobre todo cuando sujetamos y el grip me gusta mucho porque aparte de las aristas es del grosor que a mí más me gusta que es por encima de 30 milímetros pero si se nota que es una marca lo mejor que no que aún cuidando mucho los detalles como el estuchito en el que te viene el material el tacto que tiene tiene otras cosas que si se nota que a lo mejor es una marca un poco más baratuna como por ejemplo que tanto en mi máquina porque ésta me la he comprado yo como las de verónica como la de parapa la pantalla está como arañada no sé si es del proceso de fabricación o qué pero bueno es un detalle para que tengáis todos en cuenta se carga con un cable usb y usb el cual no incluye el conector es decir te incluye el cable pero no el enchufe pero cualquier enchufe prácticamente de un móvil o de cualquier cosa que tenga puerto usb no serviría lo primero que he de hablar es que yo me he pasado al wireless me pasé con la fk iron xion y su propia batería de la marca porque sentía que desde hace años que esto prácticamente iba a ser el futuro que iba a mejorar mucho la comodidad y el rendimiento de nuestro trabajo sin tener que estar tatuando con el tirón del cable el peso extra y sobre todo que la mesa siempre estaba llena de cables con la fuente el pedal y demás entonces estaba muy interesado en pasarme a las máquinas wireless he trabajado con esta máquina al mismo voltaje que con la batería de la fk irons a 9.5 y mientras que la batería de la fk irons más o menos me dura cinco o seis horas de rendimiento esta máquina después de una sesión de siete horas sin levantar el culo de la silla aún le quedaban dos rayitas de las cinco rayitas que tiene la batería aún le quedaban dos o sea aún le sobraba no sé de qué está hecha la batería pero debe de ser un uranio o plutonio o algo porque la verdad que aguanta muchísimo y no es sólo mi máquina sino que también las máquinas de artistas como verónica o para para y otros con los que he comentado esto han coincidido en lo mismo en que es una máquina que te puede durar fácilmente 23 días y sin dar problemas la batería se desenrosca que tiene aquí una placa de conexión y la batería súper ligera o sea la batería pesará lo mismo que un boli para que os hagáis una idea todo el peso de la máquina que se nota un poco más pesadita lo tiene el grip que el grip se nota de buena calidad es un grip telescópico bastante pesado entre comillas pesado vale está un poco en la línea de la mayoría de las máquinas pen y la verdad que se hace muy cómodo trabajar con esta máquina os voy a estar dejando mientras hablo de ella algunas imágenes de trabajos que he hecho porque lo principal que yo quise probar es si era polivalente si me servía para todo o iba a ser una máquina de las que tuviera de backup y sobre todo para algún estilo concreto entonces lo que a mí me preocupaba sobre todo y hablé con para para es en el caso de delinear con agrupaciones grandes muy propias del neo tradicional o del old school y sobre todo rellenos compactos con agujas de agrupaciones grandes como digo de 11 rl para arriba y de unas 15 o 23 magnum para arriba bueno mi sorpresa de decir que con un rango de voltaje bastante amplio yo el máximo que le he querido subir de voltaje ha sido 9.5 o 10 porque ahí ya la máquina va tan revolucionada y tan sobrada de fuerza que ya me daba miedo subirlo más por si lastimaba la piel pero con 9 con un voltaje de 9 está chiquitita me ha desplazado agujas de 18 rl y lo ha hecho como si fuera mantequilla es algo que a mí me flipó bastante la primera vez por ejemplo utilicé una 14 rl porque quería poner la prueba pero tampoco forzar demasiado no un primer tanteo en un trabajo que además no me pedía un grosor de línea tan grande como es el trabajo de aquí entonces probé y la 14 rl entraba como mantequilla iba sobrada de fuerza tiene un golpeo eso sí muy duro con lo cual cuidado a la hora de sombrear y de rellenar de forma muy agresiva o con un voltaje demasiado alto porque su golpeo es duro a la hora de hacer relleno lo mismo he conseguido rellenos muy compactos un marcaje de tinta a la primera y de hecho en los rellenos de color no me ha hecho falta ni empujar demasiado la aguja ni nada es que de forma superficial dejando trabajar la máquina al voltaje correcto marcaba a la primera y marcaba perfecto y son tatuajes aparte que luego he estado viendo su resultado final en el cual puedo ver una vez curado que tal ha curado el color y que tal ha curado si ha quedado todo el relleno compacto y muy contento en el sombreado también está muy bien porque se puede bajar a un voltaje bajísimo vamos a probar el voltaje y a ver dónde se inicia se inicia en 5 voltios vale en 5 voltios prácticamente la utilizado por ejemplo para hacer un trabajo de realismo en sombreado en blanco y negro que son estos tigres de aquí más o menos estaba en 5 en 5 con 5 en 6 un poquito por el estilo y luego si subimos llega hasta 12 como digo yo no he pasado de 10 o sea de 10 ya de por sí mueve las agujas aunque es una brutalidad también una cosa que me gusta es que cuando activas la batería que es muy simple es el botón de inicio y de apagado es el mismo que el de pausa si hacemos una pulsación sólo tiene más y menos subir y bajar voltaje pero te sale también aquí un cronómetro del tiempo que llevas entonces no sé si se verá y si no lo grabo luego pero sale un cronómetro con lo cual aquellos que trabajáis por tiempo pues no os hace falta tener un reloj fuera ni nada sino que la máquina va registrando el tiempo y te va a comer te va chivando un poco si llevas una hora si llevas tres y llevas cuatro para los que trabajamos a lo mejor por sesión en vez de por tiempo porque no nos haría falta la verdad que estoy muy contento con la máquina y es una máquina de aliexpress que aliexpress ya sabéis siempre que yo he dicho que la plataforma no es que sea muy de fiar no es una plataforma que a mí me dé seguridad porque el problema de este tipo de máquina es que da un buen rendimiento el material es bueno pero no tienes ningún tipo de garantía la marca no te ofrece garantía porque son marcas un poco blancas y entonces pues la máquina te durará lo que te dure es una de las cosas que por ejemplo yo hablé con para para que dije no sé el rendimiento que me estaba aportando ahora cuánto me va a durar por el momento el rendimiento que me da no tiene nada que envidiar a la afk irons para que os hagáis una idea una máquina de 160 euros que su precio prácticamente me da el mismo rendimiento que una máquina de casi mil euros lo único que claro habría que ver con el paso del tiempo que ya os informaré si esta máquina aguanta los años si aguanta el paso de los meses y la acumulación de horas entre sesiones pensando en el aporte económico que tienes que poner y el rendimiento que te ofrece la máquina es que aunque la máquina te durará un año y fuera esa máquina por año comprándote la en 160 euros al año por una máquina nueva a todos los años te sigue saliendo más barato que comprarte una una pen wireless de última generación de las marcas oficiales de ahora que te cuesta mil euros o 1300 o 1500 entonces eso también para aquellos que a lo mejor estáis iniciando así que no podéis hacer una gran inversión aquí tenéis una máquina muy buena para iniciaros y que yo aconsejo muchísimo todos sabéis los que me conozcáis que muchas veces he recomendado de máquina polivalente barata y buena la eart driver efe power lo bueno de ar driver es que te ofrece una garantía de por vida de la marca y aquí no ahora tendríamos pero en cuanto a rendimiento es igual que esa es igual que una fk irons es igual que otras muchas máquinas es decir no tiene nada que envidiar a las marcas principales sus puntos negativos que no tienes garantía por parte de la máquina que no sabes cuánto te va a durar pero por su precio te puedes permitir cada seis meses cada año comprarte una nueva y ir tirando y no quiere decir que porque sea barata nos vaya a durar poco tengo conocidos que se han comprado en máquinas de este tipo de marcas y llevan cinco años trabajando con esa máquina y no les ha pasado nada y tengo también compañeros que se han comprado no sé una máquina de primera marca de mil euros y al mes han tenido que mandarla a reparar porque les ha fallado es decir esto no es una ciencia exacta las máquinas son herramientas y se pueden se pueden pues eso pueden fallar puede venir bien dependiendo pero creo que esta es una muy buena opción es una opción que ha dado una sorpresa muy grande en mi vida y ya os digo estuve un mes y medio probando la máquina de verónica luego me dejó la otra máquina con el otro tipo de motor que ya os digo un motor japonés motor alemán no especifican qué tipo de motor si es fanhauer o qué pero ambas tenían el mismo rendimiento no noté ninguna diferencia y me gustó tanto tanto la máquina que me la he comprado o sea esta máquina no me la han prestado no es una colaboración con ningún distribuidor ni con ninguna marca esta máquina me la he comprado yo y la verdad que estoy muy contento con ella no me tengo que preocupar tanto de cargarla a diario como a lo mejor la fk irons es una máquina que la verdad que le ves que sólo le quedan dos rayitas y sabes que tienes para esa la sesión del día sin problemas todo depende de la sesión que vayas a hacer si vas a hacer una sesión de 12 horas pues a lo mejor dos rayitas de batería no te sirven pero si vas a hacer un tatuaje mediano de 4 o 5 horas ya te digo yo que sí he estado trabajando con ella en sesiones largas de 5 y 6 horas como os digo una sesión de 7 horas sin levantar el culo de la silla sin hacer pausas del tirón y la máquina no ha perdido en ningún momento potencia ni nada que es otra de las cosas que a mí me preocupaba mucho por las wireless y sobre todo con marcas blancas como ésta que cuando se fuera quedando sin batería pues se empezará a mal funcionar que el voltaje no fuera igual de potente o que empezar a perder fuerza de alguna forma y no para nada lo único pues eso que cuando se le acaba la batería igual que me pasa con la de fk irons pum se corta el circuito y se para la máquina así que nada espero que os haya gustado el vídeo que os ayude sobre todo y que os haya parecido interesante hasta luego